¿Qué pasa compañeros? ¿Cómo estamos? Feliz año nuevo, feliz 2023 y vamos a comenzar con un poquito de Warzone 2.0 Espero que la hayan pasado excelente, se hayan disfrutado hacia 2022 porque venimos con bastante contenido en este nuevo 2023 Así que vamos a comenzar con un subfusil que está pegando una completa locura en Call of Duty Warzone 2.0 Lo probé y dije, brother, qué pedazo de arma, me encanta, o sea, es brutal Y no tanto eso, sino que esa arma, ella y yo nos complementamos los dos y de verdad que hacemos un gran equipo Así la tengo configurada, toma la captura de pantalla, toma la screenshot, aquí vamos a posar Y si no logras ver la parte de la culata, llevamos el que se llama culata Marquip R7 Ahora vamos a tuñar ciertos accesorios, vamos a comenzar con lo que es la bocacha, le damos en ajustar Estaríamos colocando más velocidad apuntar con la mira y más velocidad de las balas En el acople estaríamos colocando más velocidad apuntar con la mira y velocidad de movimiento apuntando Y en la culata estaríamos colocando velocidad apuntar con la mira y más velocidad de movimiento del apuntado también Y en la empuñadura trasera, que sería el último accesorio que vamos a modificar Estaríamos colocando más velocidad apuntar con la mira y velocidad de enfrentar al disparar Como pueden ver, esta arma es para que apuntes veloz y pues obviamente le ganes en el apuntado al enemigo Porque ustedes saben que en Warzone, pues esa es la esencia, ¿no? Apuntar más rápido para que el otro enemigo no te mate tan rápido Así que compañeros, vamos a probarla ahora pero en el campo de batalla En el Warzone 2.0, ahí en el Battle Royale ¡Dios mío! Menos más lo matamos Esto puede ser, papá, pero la gente anda acá como despistada, bro Así que no la cuento, ¿ok? ¡Uf! ¡Estamos! ¡Pero revientas duro, ok! ¡Eres un perro, marico! ¡Eres un perro, brother! ¡De pana! ¡Estás a morir igual, güey! Porra Amiguito Agarré el contrato, papi ¿Dónde estás tú, güey? Papi, te saqué hasta la vida, ¿oye? Coño, su madre, vale Peladilla, marico Oye, pero que tiro Y la otra Buenísimo Buenísimo Uf Dios mío, bendito Así que me mata este brero, ¿ok? Dios mío, qué pecadito Me salvó el radar Tengo miedo, ¿ok? Tengo bastante miedo Bueno Dios mío Dios mío, qué partida Buena, 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 buena No, no, brother No puede ser Uno, me faltaba uno, papá